Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor Zamba quiero ir al atardecer Capullo de luz que quieres el sol y no puede ser Capullo de luz que quieres el sol y no puede ser Ay, tristecita, tristecita igual Que llovizna azul murmurándole al cañávera Que llovizna azul murmurándole al cañávera El viento la trae Se la lleva el sol Sueño en el trigal y sobre el sausal lamento de amor Sueño en el trigal y sobre el sausal lamento de amor La siento llegar Del cerro su voz Pañuelo ha de ser y lo he de prender sobre el corazón Pañuelo ha de ser y lo he de prender en el corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.